La señora Kelly Portalatino es una de las congresistas más pugnaces de la bancada de Peolibre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo sobre ese punto inicial? Señora Portalatino, buenas noches. Sí, ¿no? Pugnaces, usted. Yo creo que estaría calzando en ese término. Bueno, entonces no me he equivocado para comenzar. Y sin embargo, ustedes han anunciado que no van a firmar una moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. ¿Por qué, de pronto, tanta complacencia frente a una personalidad como el señor Soto cuestionada por múltiples razones y ahora incluso por actividades de sus trabajadores que usted reprobará, me imagino, como lo ha hecho en otros aportes? ¿Por qué esa actitud de Peolibre o la suya, al menos? Buenas noches, señor Fernando. Buenas noches a todos nuestros hermanos peruanos. En primer lugar, nosotros como bancada de Peolibre, nosotros no estamos blindando a nadie. Eso nunca ha sido nuestra línea y eso lo hemos evidenciado durante todo este proceso de legislaturas que ha pasado. En primer lugar, el presidente Alejandro Soto ha sido muy claro en los medios de comunicación nacional que se somete a la Comisión de Ética, se somete que se siga investigando todo su proceso de investigación por parte del Ministerio Público. Yo quiero, sí, ser enfática. Me llama mucho y me sorprende también como mujer, como ciudadana y ahora como congresista de la República. Es que primero hablaban de la ley, señor Joaquín Ramírez. Sí. Después salió la ley de Alejandro Soto. Ahora sale la ley de Vladimir Serrón. Mañana saldrá la ley de Kelly Portalatino. Espero que no tenga procesos penales. Usted, señora Portalatino, cuéntanos una vez esta. No sea que lo averigua cuando se haya ido. Mejor díganos. Figurativamente le digo esto. ¿Por qué me llama mucho la atención? ¿Por qué? Lamentablemente hay que ser claros. La bancada, por supuesto, que se ha presentado a través de Flavio Cruz. ¿Por qué? Porque se ha recogido, para llegar a esa ley, se han recogido todas las necesidades y las amenazas que padecen nuestros hermanos que tienen proceso de investigación de 8, 10, hasta 15 años de proceso de investigación por el Ministerio Público y hoy no ha sido atendido, no tienen ni siquiera una sentencia. Y dentro de ese grupo, don Fernando, hay gente inocente que no solamente está generando problemas de la salud mental, sino financiera. Y eso es indignante. Y otra cosa es que esa ley, por no tener nombre y apellido, son los jueces que deliberan, pues, ¿no? Que deliberan, toman la decisión y no es la persona. La persona es la que presenta como derecho a defensa. Bueno, entonces, ¿no le parece que proceda en este momento un cuestionamiento mayor sobre el caso del señor Soto? ¿Ustedes no firmarían una moción de censura? No es que estamos generando, ni siquiera vamos a ser parte de personas, de sectores que ni siquiera saben aceptar su derrota. Porque esa es una clara muestra de que no aceptan su derrota, en primer lugar. Segundo lugar, creo yo que la bancada Perú Libre hemos forjado, tenemos proyectos legislativos y se tiene que agendar ya. Proyectos legislativos de gran envergadura, como es el cambio de grupo de ocupación a línea de carrera del Ministerio de Defensa, del profesional de la salud. Tenemos proyectos de gran, que van a cerrar brechas sociales en salud, en agricultura y otros. No nos vamos a dar el lujo, pues, de seguir generando inestabilidad dentro del Parlamento. Bueno, entonces, por la gobernabilidad, se van a quedar callados, señores, menos pugnadas ahora de lo que estaba antes. Ahora que ha llegado a una situación de poder en el Congreso, veo que se ha ido suavizando usted. Pero es lo que usted dice. Bueno, por lo que veo, está usando los argumentos que otros usaban para no hacer lo que ustedes querían que haga. La gobernabilidad, en nombre de la cual mejor no hagamos olas. Ahora, otra ola tiene que ver con el exministro Luis Adrián Zen, por el caso llamado Aionia. ¿Tiene una posición sobre eso? Por supuesto. ¿A saber? Particularmente la bancada ha denunciado, particularmente yo también la he denunciado constitucionalmente. ¿Qué es lo que ha denunciado? ¿Qué es lo que cree usted que ha sucedido? Sobre las situaciones irregulares, sobre Aionia, una empresa que habría beneficiado a una empresa prácticamente direccionada a dedo por parte del Ejecutivo, y es muy delicado. Recién está actuando la Fiscal de la Nación y, por cierto, este gesto que simboliza representar a todos los peruanos y justo en un sector muy vulnerable y amenazado. Esperemos que eso se dé su debido proceso. No quiero mencionar algo muy importante. A ver, escuchamos. Fernando, tenemos un ministro del Interior que ha sacado y está apoyando la ley del Ejecutivo, que es la 5336, que genera el orden, orden interno y también de seguridad ciudadana. Es decir, con esta ley generaría caos, desorganización del régimen polisal. ¿Y por qué te digo? ¿Cómo es posible que genere discriminación una cartera que se supone que un gobierno está para poder ejercer equidad, fortalecer la seguridad ciudadana y no podemos nosotros ser populistas, Fernando? ¿Cómo haría usted para que haya más agentes policiales con armas en las calles? Gracias por esa pregunta, Fernando. ¿Sabes por qué? El ministro del Interior en estos momentos de las 29 escuelas de suboficiales ha cerrado y tenemos actualmente 10 escuelas y uno de ellos ha cerrado en la región Anca. Con esas escuelas podríamos seguir formando académicamente, correctamente, bajo un régimen... Pero si les ha cerrado es porque no estaban formando bien, porque justamente no se podía asegurar tantas escuelas, no se podía asegurar la calidad. Pero por eso mismo, ahora sí puede sacar, puede contratar más de seguridad y no puede formar académicamente de acuerdo a un régimen policial. Pero eso toma además varios años, ¿no? La medida que se ha tomado, le guste o no, es para tener rápido, al cabo de máximo un año, las escuelas de suboficiales toman tres años. Pero, Fernando, hay que ser bien claros, ¿ah? Si nosotros queremos ser técnicos exclusivamente, nosotros hemos visto y cuestionamos a aquellos suboficiales que no están ejerciendo correctamente y son pocos, por supuesto, de esa familia policial que actualmente, hace poquito nada más, ¿qué han hecho? Una promoción que ha salido de suboficiales, ha utilizado el arma de fuego en un velorio. Tú sabes, Fernando. Ahí están las escuelas malas. Ahí está la mala formación. Pero por eso, pues, ¿en seis meses qué vas a sacar? Si en seis meses vas a sacar personas académicamente formados, técnicos correctamente, han pasado al pesquisa psicológica, no, no van a hacer eso. Bueno, y hablemos de otro punto para que no nos gane el tiempo. Pero permíteme, para consolidar, yo estoy evaluando, interpelar al ministro del Interior, porque esto es un atentado con la seguridad ciudadana, es un atentado con la salud pública. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que pueda sacar a formación en menos de seis meses sin generar, pues, un tema de ordenamiento y mejora de la seguridad ciudadana. ¿Y por qué salud pública? Yo sé que usted es médico, pero ¿por qué veo un tema de salud pública también? Claro, ¿por qué? Porque imagínate, si en suboficiales, que están saliendo actualmente con un año, un año y medio, están saliendo con problemas mentales, porque sale así, disparar al aire libre, ¿no? Un arma de fuego, Fernando, eso no tiene problemas mentales. Por lo menos extraño, sí. Otro tema es las relaciones con Pedro Castillo. Ustedes, Perón Libre, expulsaron a Pedro Castillo y aprobaron de que él fuera separado del poder. Y el señor Serrón escribió, recuerdo un tuit en la época, esto le pasa por andar con caviares, mostrando todo el desprecio que le sentía por Pedro Castillo en ese momento. ¿Cuál es su actitud ahora frente a Pedro Castillo y su situación judicial? Bueno, nosotros hemos visto que durante todo el trayecto el presidente Pedro Castillo ha tenido malos asesores y hemos visto que ha sido, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles malos asesores? Ha gobernado con los caviares y uno de ellos es la señora Verónica, a través de Nuevo Perú, siempre se ha inquistado y quiso poner. Ella, me acuerdo, cuando le iban a juramentar a Guido Bellido como premier, ella pensaba que iba a ser premier en ese mismo día y fue muy, muy, pues, vestidita, ¿no? ¿Pero usted sabe eso o está especulando? Por supuesto, yo estaba ahí presente. ¿Y dijo algo la señora Mendoza en ese sentido? Se tuvo que retirar porque, obviamente, pues, el presidente eligió lo que tenía que elegir correctamente, ¿no? Y eso recuperamos más de 3 mil millones de soles para las arcas del tesoro público, a través de las negociaciones que hizo Guido Bellido. Sin embargo, lo que queremos acá es que entienda la población que el presidente ha tomado malas decisiones y ha gobernado, sí, con los caviares. Y actualmente se está evidenciando, el tiempo no está dando la razón del senador Fernando. ¿En qué punto? Uno, Bessy Chávez, por ejemplo, no, ella avaló a un cierto grupo de caviares dentro del Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente. ¿Por ejemplo, quiénes, quiénes? Te puedo decir las carteras, ¿no? Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, estaba, pues, ahí, el Ministerio también de Trabajo. Entonces, había muchas situaciones que, hoy en día, nos está dando la razón el tiempo. Dígame, por otra parte, hay el tema de Bermejo, que fue un miembro destacado de su bancada, me parece uno de los pocos de Lima, ¿no? De los 37, creo que habían dos de Lima, él y otro. El de Tello. Tello y él, los dos únicos de Lima, y los otros 35, como usted, de provincia, usted, de Ancash. Correcto. Naturalmente, Chimbote, para ser más específicos. Y el señor Gonza ha hecho una serie de críticas contra Bermejo, estaba usted al tanto, imagino, ¿no? Bueno, sí, él comentó, este, a grosso modo, no sé en qué contexto fue esa situación, pero soy testigo, ¿no?, de que sus propios abogados del colega congresista Guillermo Bermejo acudían a Palacio cuando justo yo estaba yo como Ministra de Salud, ingresaban como Pedro en su casa, ¿no? Entonces, eso se llama mucho la suspicacia. ¿Y qué creía? Porque lo que el señor Gonza, Américo Gonza, que es un congresista importante, ¿no?, ha sostenido es que Bermejo engañó a Castillo haciéndole creer que él podía disponer de varios miles de hombres eventualmente armados que lo defenderían si hiciera un golpe de Estado. Me gustaría preguntarle cara a cara al colega congresista Bermejo, porque si eso fuera verdad, de verdad que es triste, ¿no? Y qué decepción. Pero Gonza es el que lo ha firmado. No, me gustaría preguntarle si fuera verdad él, ¿no? Porque Gonza, para dar esa versión, es porque probablemente ha escuchado de su propia palabra del presidente Pedro Castillo. Que se podía cerrar el Congreso y para eso él disponía de 6.000 reservistas. Sería preguntarlo, pero dejaría muchas preguntas ya resueltas, ¿no? Yo creo que es terrible la situación. ¿Por qué cree usted que Pedro Castillo intentó ese golpe de Estado, comenzando por clausurar el Congreso? Bueno, yo creo que por la misma situación, ¿no? Que de primer día fue, pues, querían llevar su vacancia. De primer día de asunción de mando, quería su vacancia, pero desde ya. No se obtuvo, pues, nunca, ¿no? Pero se pudo, se comenzó a hacer, fue consistente, fue voraz, ¿no? Probablemente él cumplió el mismo sistema y lo corroboraron. Fueron, pues, parte también de gente inescrupulosa dentro de su equipo técnico, de sus asesores, que lo traicionaron. Tomaron la mala decisión de malos ministros dentro de la cartera de Estado, malas tomas y decisiones ante situaciones de normas y todo. Entonces, yo creo que lo han hecho caer en caso de error al presidente Pedro Castillo. Y ahora vemos las consecuencias y los aliados. No solamente es el señor Aníbal Torres. Vemos a Messi Chávez. Ahora se está llegando a la conclusión que salía también Guillermo Bermejo, ¿no? ¿Qué es lo que sabe usted sobre las investigaciones en curso sobre Bermejo, justamente? Desconozco, estimado Fernando. Desconozco esas situaciones. Eso tendríamos que preguntarle exclusivamente a él. ¿Hay alguna difusión en la prensa, no? Sobre obras supuestas en Huánuco en la que le habría tenido que ver. ¿No está informado usted? No, no estoy informado. Bueno, trate de informarse para que la próxima vez nos pueda decir. Y sobre los ascensos en la Policía Nacional y el pago para conseguirlos, ¿qué cosa es lo que ha sacado en claro de todo lo que se ha dicho en un sentido u otro? Bueno, es terrible, ¿no? Esta situación que se siga desprestigiando la Policía Nacional del Perú. ¿No es novedad que eso venga de ahora, del gobierno de Pedro Castillo? Eso viene, yo he escuchado desde los mismos entornos de seguridad de Estado, que eso viene pues hace muchas décadas. Y ahora el recurso humano que estaría, no quiero ahorita porque me van a entregar algunas evidencias, estarían también cobrando dentro del recurso humano para trasladar, hacer una reasignación de una región a la capital o viceversa. ¿En la Policía Nacional? Dentro de la Policía Nacional de Perú. ¿Va a tener usted documentación probatoria? Vamos a solicitar a las personas que están afectadas y que estarían cobrando. Y eso llamó la atención más al ministro del Interior que ponga ahora en su casa, porque eso estaría generando este mismo sistema año tras año. Kelly Portaratino, muchas gracias. La veo pugna sobre algunos temas y más bien conciliadora sobre otros. Sobre el señor Soto, parece que usted no quiere abrir hostilidades. Necesitamos, necesitamos nosotros en estos momentos equilibrio dentro del Parlamento. Hay muchos proyectos legislativos que hoy la población demanda que se dé celeridad y... Por ejemplo, ¿cuál le parece uno de los prioritarios? En estos momentos, por ejemplo, el proyecto especial Chinecas, que es un tema emblemático para mi región Anca, que genera desarrollo y dinámico... ...económico. ¿Usted está a favor de la inversión minera en general cuando se respeta el medio ambiente y las demandas sociales? Por supuesto. La bancada Perú Libre está a favor de la inversión privada, con reglas claras para favorecer a todos los sectores más desposentados. Bueno, es interesante escuchárselo decir. Señora Kelly Portaratino, ex ministra de Salud, bajo Pedro Castillo y miembro de la bancada de Perú Libre. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Vamos a...